Muchachos, no creen Navas, Navas, no creen el trono del norte. Esto va durísimo. Como juego de trono, ¿no? El rey en el norte. A ver qué tal la vaina. Dentro de vídeo, dale pa' allá. Navas. Pues que salga el Navas. El Navas. Qué murciano. Que salga el Navas. Si cobro más de camarero que de rapero, hermano. A mí me la suda. Yo vengo aquí a dar el espectáculo pa' vosotros. Ese es mejor, bro. Si cobro más de camarero que de rapero. ¿Qué dice Vigo? Qué bonito, hermano. Qué bonito. Un fuerte aplauso, un fuerte ruido para esta batalla. Que Serena batalló. ¿Serena batalló? ¿Esto es lo que queríais o no? ¿Esto es lo que queríais o no? Por ruido ahí, coño. Qué grande. Cuatro por cuatro. Vis a vis. Seis entradas cada uno. ¿Quién parte? Qué grande. Esto es un bitón de la Fer. ¿Cómo es? ¿Un cuatro? ¿Uno seis? Oye, buena produ, ¿no? En Gallos del Norte. Con las manos en el aire. Venga, vamos a hacer un puto de batallón en el aire. ¿Esto fue en live? No, no. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Qué vitón. Madre. La rompen en tres. Rima. Sí, el speaker me dice rima. ¿Cómo le vas a decir a Navas rima, bro? ¿Cómo el home se va a decir a Navas rima? Rima. Sí, el speaker me dice rima. Hay un rumor. Roma rima con remo. Oh, 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 oh. Alguno dice que no. Otro dice que sí. Yo creo que rima todo. Yo creo que rima todo. A mí me da igual lo que rime mientras que no sea pensada. Y me jode que el debate de que rima o que no rima lo haya creado Quesada. Oh, 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 oh. Yo he creado Quesada, Quesida. Lo escucho, primo, y me da ansiedad. Sí. Quítame ya el vídeo. Me como unos fideos. Hermano, antes que Quesada me pongo Nickelodeon. El Nickelodeon pa' que me amen. Yo me pongo unos fideos o me pongo un ramen. Yo la derramé y le dije amén. Normal, enamoré a mamen. Chau. Enamoré a mamen. Mis cojones más leones que los de San Mames. Uf. Válgame, estamos pa' ter sangre. Soy un hombre que come carne. Chau. Soy un hombre que come carne. Soy un hombre que sabe cuidarse. Soy un hombre que sabe alimentarse. Soy un hombre que no va a justificarse. Opa. Soy un hombre que no va a justificarse. No estoy buscando ninguna justificación ni explicación para mis medios. ¿Quién coño se midió? Hermano, sí, soy un semidios. Oh, 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 oh. Yo solo conozco la fe de mi Dios. Oh, 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 oh. Por eso me extorticé. Porque realicé mi religión. Venga. Hermano, ¿tú has hecho la religión? ¿Qué coño tienes dentro? ¿Qué te dan un extorcismo? Ya lo sabes, primo, que te dan espagmos. Yo nunca me canso. Produzco orgasmos. Produzco orgasmos. Hermanito, no hace falta. No hace falta que te diga que para hablar con mi hija no hablo ni con demonios ni con guijas. Ni con demonios ni con guijas. Yo tuve una hija, pero me la mató la yihad. Voy a hacer... Oh, 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 oh. Y tengo una vida mentirosa. Tú sabes, primo, que las palabras malas se silencian. Última. Se silencian, se acaba. Tu hija por el Irak secuestrada. Y ahora la tienes que ver con una chilaba teniendo una 42 guardada. Qué duro, eh. Muy buen 4x4, eh. Muy buen Nava, bro, eh. Me han tirado bifo y tal los dos, eh. Mira, el Nava. El que estaba solito les gana. Y esa no fue disonántica. Qué dura, eh. La de la yihad. Madre. Pa' mí de Nava. Esperando a los NPCs de TikTok que vengan a decir Ah, sí, pero con Danger no. Pero con Nava sí, ¿no, güey? Esto es muy bonito, hermano. Navas contra Docre. Perito del jurado. Entre todos y todas. Desde... ¡Tras! Y tenemos tres réplicas, por lo tanto, réplica. Una vez más, así demostrando que no tiene ni puta idea de freestyle. Voy dando una réplica, además, con la gorra de Monster. No sé qué hace cuando le patrocina a Red Bull, pero bueno, en fin. Y tenemos tres réplicas, por lo tanto, réplica. A qué edad. Toda una batalla haciendo freestyle, o sea. Buen Dios. Si yo digo que queremos, Hex, a los 3-sacres. ¿Qué queremos, Hex? Quítate la camiseta, hermano. ¿Qué queremos, Hex? Quítate, está despejando, quítatela. Yeah, yeah, yeah. Sí, ¿verdad? ¡Puede! Ahora no se quita la camiseta, es listo. Está esperando a que se le arranque a mordiscos. ¡Sí, ah! Si un día me fue a comer la polla y la confundió con un basilisco. Sí. ¡Sí, hermano! Esto parece una escena de matrimonio. ¿Qué coño querías, primo? ¿Verme desnudo? ¡Sí, hombre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Lo próximo son los pantalones del señor Pene. ¡Sí, señor Pene! ¡Te quiero ver desnudo! ¡Porque al puto návamelo como crudo! ¡Jame! Te saco los órganos y te clavo tus huesos como espada y utilizo el cerebro de escudo. ¡Oh! ¡Hermano, es el cerebro de escudo! Te creas que eres muy duro y tus huesos son cartílagos. ¡Oh! ¡Han contado un rumor! Dicen todos los de mi hijo que te atraigo. ¡No! ¡Claro, no! Mi polla cuelga y da vueltas como unos nunchakos. Tú eres el rap que se hizo pa' los maníacos. Mis temas se ponen antes de los atracos. ¡Claro, no, 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 no! Había hablado de un atraco. ¡No, no, que me revienta el pensadómetro! ¡Eh! ¡Te pongo una orden de arrojamiento! Tú y todo lo que pienses a seis metros. A seis metros. Pero ese es un toyaco que me copia las rimas de hace rato. Dice que con el nocre le revienta el pensadómetro. Si cuando tú rapeas nos vamos a fumar tabaco. ¡Oh, tía! ¿Te vas a fumar tabaco? ¡No lo digas tan alto, primo! ¡Que vienen los de seguridad! Tú no sabes, primo, que yo no fumo tabaco. Yo lo digo bien alto. ¡Yo fumo mierda nociva! Tú fumas mierda nociva que un día la legalizan y te la ponen con IVA. ¡Chau! ¡A ti lo que te gusta, cabrón, es la lidocaína! ¡Ultima! ¡A mí no me gusta la lidocaína! ¡A mí me gusta la puta fiesta y todo lo que me traigan! ¡Primo, eh, no estoy con las drogas! ¡Yo estoy primo con el EVRIVADY PUNDIO GENSA! ¡Ajajajajajajaja! ¡A mí de la mano, joder! ¡Erba, no estoy subiendo! ¡Esto es una fiesta! ¡PUNDIO GENSA! ¡EVRIVADY PUNDIO GENSA! ¿Qué me hago, tú? ¡Qué bueno! ¡Qué bonito es el freestyle, hermano! ¡Qué bonito es! Nocre contra Navas. Después de la réplica, no tenemos más réplicas en esta ronda. Benedito del jurado. Entre todos y todas de este. ¡Tres! Nocre se la lleva. ¡Hostia! ¡Puerto, cuidado para Navas, coño, Vigo! ¡Hostia! Tonguito rico, en verdad, ¿eh? ¡Hostia! A mí sí, ¿eh, Tonguito? Ah, bueno, en fin. Cuestiones de la vida. Muy buena batalla, ¿eh? Felicitaciones para ambos. Like, comento, suscríbete. Mente a Twitch. Te lo haré por más cariño. Y bueno, en el siguiente vídeo. Te pido Rodrigo Quesada. ¡Pa!